Buenos días, hoy estoy en el pueblo de Alozaina. Sí señor, tenemos ahí, ahí al lejos de la calle, la Sierra de las Nieves. Aquí estoy en la plazoleta principal del pueblo. Como podéis ver, las casitas típicas, el ayuntamiento, las sierras rodeándolo todo. Así que nada, un día de viaje. Ahora sería ideal para visitar un pueblo de por aquí cercano o lo que sea. Pero bueno, ya voy de vuelta para a la Sierra. A ver si hoy un buen día.